Es el pago amor, mi amigo fue mi contentación El grupo va distinguido, la gente es mi coñón Es el pago amor, es el pago amor Si rica, si siente una cosquillita y no se derrita Es pago amor, es pago amor Si sientes una cosquillita y no se dispara hacia la pista Es pago amor, es pago amor Si montas una cosquillita y no se derrita Es pago amor, es pago amor, es pago amor Si sientes una cosquillita y no se derrita Es pago amor, es pago amor 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 Si sientes una cosquillita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!